¿Qué ocurre si quieres instalarte paneles fotovoltaicos en tu vivienda pero no tienes una cubierta donde instalarlos? Pues bien, yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar y en el día de hoy te vamos a contar una solución muy interesante que nosotros hemos implementado actualmente y que nos está ayudando a ahorrarnos en la factura de la luz en torno a 40, 50, 60 euros aproximadamente. Así que si quieres conocer esta solución, quédate con nosotros hasta el final del vídeo. Cuando no tienes espacio disponible en tu cubierta para instalarte paneles fotovoltaicos, únicamente hay dos posibles soluciones o diría tres posibles soluciones. Una es no hacer nada, dos es una solución que te hablaremos en vídeos próximos que está arrasando en Alemania, que es muy interesante pero no quiero desvelarla todavía y la tercera es un tema que te vamos a comentar en este vídeo y que nosotros de hecho hemos implementado. Pero por darte un poco más de contexto, hay que tener en cuenta que en España más del 75% de las viviendas son apartamientos dentro de bloques de viviendas elevados, altos, donde no hay espacio físico propio para instalarnos paneles fotovoltaicos. Con lo cual, si queremos realizar una instalación solar sobre nuestra vivienda va a ser bastante complejo. Pero aquí surge una posibilidad o surge una solución que es la que te queríamos mencionar que es el autoconsumo remoto. ¿Qué es el autoconsumo remoto? Pues es, por ejemplo, hay una planta fotovoltaica situada a 5 kilómetros de mi vivienda y yo adquiero los derechos de producción fotovoltaica de varios de los paneles solares de esa planta solar. Con lo cual, toda la energía que generan esos paneles fotovoltaicos la utilizo para descontármelo de mi factura de la luz. Y es lo que estamos haciendo nosotros actualmente con la empresa Comunidad Solar, que ofrece este tipo de solución de autoconsumo remoto. En este caso, nosotros lo que tenemos son 6 paneles fotovoltaicos, como ese que tenemos ahí detrás, de 550 vatios. Y luego también, lo interesante, es que también nos pertenece la producción eléctrica asociada a 6 militurbinas de 75 vatios. Con esto tenemos un sistema compuesto por 6 paneles de 550 vatios más 6 militurbinas de 75 vatios. Las militurbinas nos permiten generar cierta energía durante las 24 horas del día y luego con los paneles somos capaces de generar mucha más durante las horas del medio del día. Aquí lo interesante es que el excedente que se produce en esa instalación fotovoltaica también me lo van a repercutir y también voy a tener cierto beneficio por ese excedente. No quiero contar más la teoría y vamos a analizar el caso práctico de mi última factura de la luz que he recibido con la empresa Comunidad Solar y cómo ha sido más o menos. Que por cierto, comentarte también que estamos también en una colaboración y hemos adquirido un código por el cual te harían un descuento de 100 euros si comienzas a trabajar con Comunidad Solar. El código es CSACADEMIA, lo introduces directamente desde el link que te dejamos en la descripción y automáticamente te aplicarán un descuento de 100 euros sobre tu próxima factura de la luz. Dicho lo cual, no me enrollo más en esta parte y vamos a analizar ya la factura de la luz. Vale, pues ya estamos aquí de nuevo y vamos a analizar nuestra última factura eléctrica que esta corresponde desde el 8 de abril hasta el 8 de mayo, es decir, el último mes en 31 días y que nos ha salido un total a pagar de únicamente 35 euros con un consumo bastante elevado. Ya te digo, extendiendo el aire acondicionado por el día, utilizando el horno, utilizando vitrocerámica eléctrica, control electrodomésticos eléctricos y nos ha salido un total a pagar de únicamente 35 euros. Nosotros tenemos la tarifa 2.0 TD con una potencia contratada de 3,3 kilovatios. Con lo cual, aquí viene la parte interesante porque nos permite tener un análisis de cuál ha sido nuestra curva de consumo y cuál ha sido nuestra curva de producción media. En verde, lo que tenemos es la curva de producción diaria. Esta curva de producción correspondería con lo que han producido nuestros paneles fotovoltaicos. Esos 6 paneles de 550 vatios más las 7 turbinas de 75 vatios. Aquí fijaros que ha habido bastante excedente. Yo podría haber optimizado esto mucho más. ¿Cómo podría haberlo optimizado? Pues básicamente si, por ejemplo, hubiera puesto el aire acondicionado más por el día en lugar de por la tarde-noche o hubiera puesto el horno por la tarde o podría haber sido capaz de desplazar este consumo energético aquí, aquí. Con lo cual, hubiera podido ahorrar incluso más energía todavía. ¿Qué es lo interesante aquí? Que tenemos un autoconsumo remoto de 149,61 kWh. Es decir, prácticamente si hacemos un cálculo con la calculadora, 149 partido de 78 más 149, tenemos que aproximadamente el 65% de la energía que consumo, el 65% de la energía que consume mi vivienda, soy capaz de aprovecharla de la producción de mis 6 paneles fotovoltaicos más mis 6 miniturbinas. Aquí lo interesante es que como tengo las miniturbinas, fijaros por aquí, también produzco energía por la noche. Con lo cual, parte del consumo energético que tengo por la noche también me lo estoy ahorrando. Y luego, en cuanto a excedentes, sí que es cierto que tengo muchos excedentes, pero estos excedentes se me acumulan para el mes siguiente. Y luego veremos y analizaremos el precio de excedentes. Y luego aquí tenemos energía de mercado, que únicamente estoy consumiendo de la red eléctrica 78,39. Es decir, el 65% lo autoconsumo y 35% aproximadamente lo compro a la red eléctrica. Aquí está muy interesante porque nos lo desglosa todo y vemos un poco cuál está siendo la producción media diaria, la comparativa con el consumo medio diario, y está muy bien. Y aquí tenemos un desglose de la factura, que ahora lo veremos más en detalle. También aquí tenemos información de cuántas emisiones de CO2 hemos evitado este mes y hacen la comparativa con un coche de gasolines. Es decir, sería el equivalente a 638 kilómetros, gracias a haber utilizado el autoconsumo remoto. Este es el sistema que yo tengo actualmente, que son las 6 turbinas de 75 vatios, más 6 paneles, perdón, antes había dicho 550, serían 6 paneles de 540 vatios. Con todo esto, las 6 turbinas han producido 116,81 kilovatios solar y con el solar he producido 540 kilovatios solar. Actualmente ya llevo 3 meses con el autoconsumo remoto, con lo cual en total tengo una producción de 1.558, acumulada desde el 30 de enero, y de las miniturbinas de 436. Es decir, en este mes he producido 657 kilovatios solar, que es una auténtica animalada, es decir, yo podría tener una casa más grande y aprovecharía mucho mejor todo el sistema que tengo actualmente montado. Y el acumulado he producido 1.994 kilovatios hora en esos 3 meses. Aquí lo interesante también es que además de tener ese sistema de hidroeléctrica más solar, también tengo precios de mercado muy positivos, que ahora veremos aquí a continuación, y que vamos a desglosar justo ahora. Entonces, si analizamos la potencia facturada, vemos que los precios por potencia en euros kilovatios día son muy bajitos, únicamente de 7 céntimos para el periodo punta y de menos de 0,4 céntimos para el periodo llano, que hacen que esté pagando únicamente por potencia en torno a 7 euros. Es decir, es que además de tener un sistema que me permite autoconsumir gran parte de la energía que consume mi vivienda, también tengo precios de potencia muy bajos y hace que por potencia no esté pagando casi. En cuanto a la energía facturada, fijaros, he autoconsumido 149, que es desde la energía que he producido de los 600, 149 las he utilizado para ahorrarme y facturar luz, con lo cual por eso pago cero. La energía que he comprado al mercado, únicamente voy a pagar 3 céntimos, es decir, fijaros, únicamente 3 céntimos y luego aquí sí que es cierto que tengo que pagar ciertos peajes, cargos de energía y peajes, impuestos que nos imponen desde el gobierno y desde las distribuidoras eléctricas, que por culpa de eso me toca pagar 6 céntimos adicionales por cada kilovatio hora. Es decir, si yo fijara únicamente en término energético, que sería esto de aquí que estoy remarcando, estaría pagando al mes solo 2,4 euros. Como tengo que pagar impuestos y peajes, pago un poco más, y pago 3 euros adicionales. Con todo esto también tengo los excedentes. Estoy vertiendo 507 kilovatios hora a la red eléctrica. ¿Qué pasa? Que actualmente el excedente se ha pagado muy bajo. Este último mes, como hemos tenido mucha producción en el sistema, esto lo hemos hablado ya en varios vídeos, los precios del excedente estaban prácticamente en cero, con lo cual por el excedente únicamente me han pagado un céntimo. Seguramente en los meses de verano, que el excedente vuelva a subir porque sube la demanda energética del país, me empiecen a pagar 5, 6, 7 céntimos. Entonces haremos una comparativa más adelante. Pero gracias a esto he conseguido ahorrarme otros 5 euros adicionales. Es decir, de este precio de aquí le tengo que restar 5 euros adicionales. Con lo cual aquí tendríamos la tarifa megajón, que será una cuota fija, y aquí ya tendríamos una base imponible de 29 euros. Luego le añadimos el IVA, al final más impuestos, y se nos quedan 35 euros. Pero si comparamos esto con lo que yo estaba pagando antes de contratar esta tarifa en enero, que está pagando en torno a 80, 90 euros, tengo un ahorro mensual de en torno a 60 euros. Gracias a haber adquirido estos 6 paneles fotovoltaicos de 540 vatios y las 6 miniturbinas de 75 vatios. Y aquí lo interesante es que lo tenemos todo muy desglosado. Aquí también tendríamos las lecturas de energía antes del mes y después del mes. Y aquí, y esto es lo más interesante de todo, es que podemos recopilar toda esta información y analizar cuál está siendo el perfil de consumo, el perfil de producción, el porcentaje de autoconsumo, el porcentaje de compra red, el porcentaje vertido, todo eso podemos analizarlo y lo tenemos aquí desglosado. ¿Qué te parece esta solución del autoconsumo remoto? Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y recuerda que puedes aplicar el código CSACADEMIA si quieres conseguir 100 euros gratis en tu próxima factura a la luz con comunidad sonar. Dicho lo cual, dejamos por aquí el vídeo y nos vemos en el siguiente.